Bienvenidos chicos, soy un nuevo día de Cavist Oye, hace tiempo que no subíamos un video al canal Pero bueno, como está la contingencia No se puede Ya verán que no se puede salir de la casa Yo ahora salí acá al estesoramiento Para poder hablarles un poco El día de hoy vamos a hacer un video Raro, distinto Vamos a ver Encontré una grabación antigua que tenía acá en la cámara El día que fuimos al último evento Que se hizo este año 2020 Del Carson Coffee Que fue por ahí por enero de este año Entonces alcancé a grabar alguna escena No aparezco yo en ninguna Solamente grabé los autos No alcancé a hacer el vlog entero Solamente grabé autos Entonces ahora les quiero dejar Esas tomas que hice de ese día Que la verdad fue muy bueno Pero a la vez también la pasamos muy mal Mucho de la gente que nos gustan los autos Y en especial dos dueños de vehículos que Se vieron perjudicados En este video no aparece nada de eso Porque no lo grabé Y bueno, espero que les guste Que entiendan igual Que ya pronto Espero que podamos volver ya a las pistas Y salir a la calle Y grabar con el club Y Blackchips siempre acá en el corazón Espero verlos pronto Y eso chicos Nos vemos en algún video Cuando ya se pueda salir de acá Por fin Porque ya estoy echado Muy aburrido Muy aburrido Nos vemos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la BB! ¡Atentos a los clásicos! ¡Vengan a formar los clásicos a la calle de boxes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos unos descuentos especiales En el mismo momento El calor que está haciendo y que va a seguir haciendo Y vengan a ver Por vértica Acá está Y se va la vez El calor que está haciendo y que va a seguir Y se va la vez El calor que está haciendo y que va a seguir Están quedando rezagados Los invito a formar ya Bueno Esta es la única posibilidad Para ingresar Para ingresar Lo mismo que está haciendo y que va a seguir Oye, dale, mandalo, mandalo Y ya, dale, dale, li porque va a seguir sí